¿Quién es Marina Cedro? Marina Cedro es un instrumento, primero que todo, que deja pasar lo que sucede en el universo, lo que pasa en la actualidad, lo que pasa en el mundo. Y esa persona, Marina Cedro, lo hace pasar con el piano, la música, las palabras y la danza. Y bueno, elegí como música que realmente me traspasa el tango. Entonces empezó, no me lo preguntas, pero yo te lo digo, esa larga trayectoria de que nací, porque siempre concebí la vida de una forma poética y de pequeña era muy enojada con las palabras que no correspondían a un sentimiento con una musicalidad. Entonces, digamos que de chiquita me entrené a esto que hoy por hoy es mi trabajo y que en su momento era un juego y sigue siendo un juego porque para mí crear tiene esa parte lúdica y bella que es la creación. Tango lento fue un sueño. Me levanté y soñé esa historia de ese... como cuenta el tango lento, es una historia de un hombre que baila y baila porque cuando uno va a los lugares donde se baila, cada baile es como una pequeña historia, un romance. Entonces ese hombre que baile en las calles de Abril, en los confines y ella va en los salones y buscando y su cuerpo es frágil. Entonces se van contando y el sueño era así, era un bailarín que nunca conocí y que bailaba todo el tiempo. Y lento porque se iba construyendo esa historia lentamente. El tango lento para mí representa esos salones de Buenos Aires donde se baila y la música. A veces me peleo con el tango porque no me gusta tener un cuadro, no me gusta que me digan, es cantante de tango. Entonces tengo mis luchas, pero es como el baile, ¿no? En el baile del tango hay momentos donde hay más pasión, hay pasos más fuertes y después hay sutilezas, hay arrubatos y esa es la música del tango, ¿no? Y creo que, creo no, estoy convencida que me corresponde. Es una historia de amor el tango y yo. Es una historia de amor el tango. ¿Qué significa para vos Cortázar a nivel artístico? Es un hombre que supo comprender el universo de la mujer. En ese libro Rayuela, que, bueno, la maga es esa amante, mujer, que es de todo con él, realmente le saca una voz a esa mujer que es realmente de una mujer. Las mujeres tenemos a veces, parecemos que estamos volando en otro estratosfera y tenemos a veces respuestas tan simples y tan ciertas. Y esa voz que le da a la maga, donde me reconozco, la voz de Julio Cortázar, aparte de ser un ser generoso, amante del jazz y la música, cuando uno lee la obra de Cortázar siente que está escuchando jazz, porque eso es una improvisación de palabras que al final tienen un sentido. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca, y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. En Europa se va a lanzar este 31, este CD, este material, y el 8 de abril estás presentando, digamos, al público. Sí, sí. El 31 de marzo sale en todas las magazines, como se dice. Tuve la suerte de conseguir, de encontrar, y me encontró una casa de discos en Alemania, es un país que también amo muchísimo, y por cierto el bandoneón, que es el alma del tango, viene de Alemania. Entonces sale en toda Europa. El 31, bueno, los que estamos aquí en Francia lo podríamos ver en todos los puntos de venta, pero también sale en Alemania, puntualmente, y todo el resto de Europa. El 31, bueno, los que estamos aquí en Francia, el 31, bueno, los que estamos aquí en Francia. Gracias por ver el video.